Oye, Lucía, ¿y ayer viste esa casa fuerte? No, la verdad es que no, ¿qué pasó? ¡Puf! Entró una chorra, está muy mal de la cabeza. Bueno, vamos acá. ¡Venga, venga, venga, venga! Hola, bueno, necesitamos una curanza para Miran, para un hombre de 16 años que parece que le dio un golpe de calor. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer en caso de que te encuentres alguien en el suelo.